Dios mío, yo te lo ruedo Me abrás las puertas del cielo Dios mío, yo te lo ruedo Me abrás las puertas del cielo Ay, Taiwán, Tupa y Cachihuay Quiero sentir yo su aliento Ay, Taiwán, Parla y Cachihuay Para decirle te quiero Ay, Taiwán, Tupa y Cachihuay Quiero sentir yo su aliento Ay, Taiwán, Parla y Cachihuay Para decirle te quiero Para decirle te quiero Pueblo de Puquio Pueblo querido Pueblo de Puquio Pueblo querido Por los cuatro barrios Dobla las campanas Por la retirada De tus nobles hijos Por los cuatro barrios Dobla las campanas Por la retirada De tus nobles hijos Pueblo querido Panteón Pungcuyama Chaya y Cuyati Mamaya y Manta Tapuricuni Pantiumpun kuja machaya y kuja, titayta jayman, tatapurikundi Mananya, mananya, tarimuz bai, misapajati aspa wahaika mundi Mananya, mananya, tarimuz bai, misapajati aspa wahaika mundi